Zona segura inactiva Algunas de las zonas seguras del campo están inactivas o por falta de electricidad Ayuda a Bilya con la misión del poder del pueblo para activarlas Si, es justamente la misión que voy a hacer ahora, así que No me termina de preocuparte más eh Me encanta atropellarme a mi mismo No me termina de preocuparte Ah La madre es buena La madre nos ayudará ¿Qué coño está pasando aquí? Pero si es Kyle Crane Me alegro de verte ¿Y esto? Una bendición de la madre Es uno de los sin rostro Genial, tengo que preguntarle algo Ni se te ocurra molestarle ¿No entiendes que sus oraciones nos protegen? Está bien, no le molesto Tengo una cosa para ti de parte de Vilan Ese cabrón ¿Ya está? ¿Ya puedes recuperar la electricidad? ¿Necesitas algo más? Mira, sí, ya que lo preguntas Cuando este cacharro se estropeó El interruptor principal debió desconectarse Hay que volver a activarlo ¿Dónde está? Dentro de la presa Yo casi he terminado aquí Cuanto antes llegues, mejor La madre nos ayudará La madre es buena La madre es vida La madre nos ayudará Hola Joder ¿Por qué es todo siempre tan complicado? Dona Lo saco No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pero menos mal que cuando repartieron neuronas este faltó. Gracias. 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 No. A lo mejor se ha abierto de repente algo. Por ejemplo. Crane, he logrado esconderme pero el sinrostro se ha quedado fuera y no sé qué está pasando. No suena bien. Tienen una vacante, eh. No saldría hasta que no esté a salvo. Avésame cuando sea seguro. ¿Y qué más quieres, que mate? ¿Qué? No saldría. No saldría. Ok. Bien. Creo que ahora es seguro. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Dijo que teníamos que irnos y me trajo hasta aquí. Me dijo que entrase y cerrase la puerta. Pues está muerto. Que la madre bendiga su alma. Vamos, Ali. Has dicho que tenías que terminar algo fuera, ¿no? Sí. Casi había terminado. Solo tengo que encender unos interruptores. Yo vigilaré mientras lo haces. ¿Listo? Sí. Vamos. Cuanto antes terminemos, mejor. Casi he terminado. Casi he terminado. Okay. Todos empiezan ¡Suscríbete! Ahora sí que no queda nada. Sí, ya está. ¿Ha vuelto la electricidad, seguro? Ha vuelto de momento. Con este equipo tan viejo y hecho una mierda, no puedo prometerte nada. Entiendo. Yo ya me voy. ¿Vienes? No. Este lugar es seguro ahora, ¿verdad? Me voy a quedar aquí para asegurarme de que no se viene abajo en cuanto me despiste. Ok. No nos conoces y aún así nos ayudas. Por la gloria de la madre. ¿O acaso es por tu propio beneficio? ¿Y yo? ¡Socorro! ¡Ayúdame, Gokar! ¿Dónde estás? ¡No veo nada! ¡Socorro! ¡Me oye alguien! Hola, chico. ¿Qué pasa? ¡Ayúdame, señor! Me he caído. Quizá te debamos una disculpa, Kain. Tú nos ayudas, pero no confiamos. Me ríe a morir de todo en tu sitio. ¡Pilla cerca! No me pilla cerca. Atenciones. Comprendimos que quizá resulte difícil alabar a la madre sin haber presenciado ninguna señal. No tengo nada que ocultar. Mis intenciones son puras. Te he venido a ayudar. Ve al lago conocido como el ojo del sol. Póstrate ante la madre y recibirás su bendición. Te invitamos a que te reúnas con nosotros, Kain. Bueno, no es el sitio que buscaba, pero... ¡Hostia, perra! Silencio. He oído algo. Sabemos que hiciste todo lo que pudiste para devolver el agua corriente. Pero nuestra gente enfermó más cuando volvió. Tienes que verlo. ¡Suscríbete al canal! Tienes que verlo. ¿Cómo mierda, André? ¿Cómo mierda, André? ¿Yo puedo matarlo de alguna manera? Ah, coño. ¿Cómo mierda, André? ¡No más al lío! ¡No he acabado contigo! ¡Aquí! ¡Vamos a ver! 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 No tengo ni idea